¿Qué tal? Muy buenas noches, Lunario. Me presento con ustedes. Mi nombre es Emi Bada y como claramente se ve, yo no soy de aquí. Soy de Cuernavaca. Pero sí tengo ascendencia japonesa y yo siempre cuento este dato y no sé por qué al final de cada show hay alguien que dice que ¡Ay, la chinita estuvo muy cagada, ¿verdad? Y yo así como, bueno, por lo menos se acuerdan de mi cara. Gracias. Y yo no sé cuál es la incesante necesidad de relacionarme con los chinos, ¿no? O sea, una vez estaba en un Uber y el Uber se pasó todo el viaje contándome cómo su sobrino se fue a intercambio a China. Y yo así como, señor del Uber. Ya le dije en un perfecto español. Que me bajaba hace dos cuadras. Me la estoy pasando muy raro. Y tampoco he ido a Japón. Y luego la gente me pregunta de qué. ¡Ay, te gustaría ir a Japón! Y sí, ¿no? Pero a medio mundo le gustaría ir a Japón. O sea, hay más gente en la friki plaza que le gustaría ir a Japón más que a mí. O sea, si tuviera ascendencia a Afganistán y me preguntaran, ¿ay, te gustaría Afganistán? No. Me gustaría ir a Durango. Tienen un pueblo vaquero. Gracias. Me vine a vivir a la Ciudad de México por la universidad y empecé a vivir sola. Y como no vive sola, las cosas cambian, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé de creer en las fechas de caducidad. Aquí un día menos, ocho días más. Dulce, agrio. Si algo nos ha enseñado el COVID, es que lo importante es que las cosas sepan, ¿no? Así que, ¡ay, no tengo COVID! Y te lo comes. Pero antes yo ya no lo hacía. Antes cuando yo vía con mi familia, yo tiraba todo lo caducado. Porque yo ya conocía a mi mamá. Luego le decía como, Oye, mamá, el queso dice que ya caducó. Y ella me decía, No, hija. Todavía sirve. Fíjate, las marcas le ponen fecha antes para vender más. Tú cómetelo. Y pum, diarrea. Por tres días. Y mi mamá todavía me decía, Pero viste, adelgazaste de nada. Pero bueno, después empecé a vivir sola y a pagar por mi propia comida. Y me di cuenta que las marcas le ponen fecha antes. Para vender más. Si son sabias las mamás. Extraña mucho ir al súper con mis padres. La verdad es que era muy divertido. Porque ellos pagaban todo. Y con ellos tenía que aplicar la de divide y vencerás. Que es cuando mi mamá está en una caja, mi papá está en otra caja, yo estoy en otra caja. Y con ellos tenía que estar segura de que estaba en la caja más rápida. Porque si yo invocaba mi clan y la fila no avanzaba, yo ya valía. Mi mamá estaba de que esa señora ya se fue y estaba detrás de mí. Ahorita ya estaríamos en la casa, con las cosas guardadas, rezanando la pared, imperviabilizando el techo, aprendiendo inglés. Porque todo eso puede ser en 30 segundos de fila. Y yo así como, Ay mamá, yo qué iba a saber que el señor de adelante iba a hacer una aportación voluntaria a su Afore. Ni la cajera sabía que se podía hacer eso. Pero bueno, ahora yo tengo que hacer mi súper sola. Y para mí el súper es una experiencia intelectual. Porque todo el tiempo estoy haciendo cuentas para ver si el paquete conviene más que el producto individual. De que, ok. Si el jabón individual cuesta $16,90 y el paquete de $3,63, entonces me están robando. Lo peor de esto es cuando yo hago mis cuentas yo me quedo viendo fijamente al producto, ¿no? Así de que... Entonces la gente debe pensar de que, ay pobrecita, no debe saber leer mexicano. La voy a ayudar. ¡Es jabón! Soap. Porque la gente aprovecha para sacar su inglés, ¿no? Así de que el paquete no conviene. Y luego cuando ya es momento de pagar, yo siempre me formo en la fila rápida. ¿Por qué no me alcanza para más cosas? Y me caga que delante de mí siempre hay una persona con su carro llenísimo, ¿no? Que piensa que nadie más se va a dar cuenta. Y así como amigo, traes un carrito donde no cabe un carrito. O sea... Aparte eso está mejor surtido que un bodega horrera. O sea... Sácate de aquí. Y a veces sí me enojo mucho y me siento como una señora enojada con los inmigrantes, ¿no? Así de que... ¡Regrésate donde perteneces! Pero no lo digo. Porque yo sé cómo me veo. Y me van a regresar a Cuernavaca. No queremos eso. Creo que todos deberíamos de tomarnos el tiempo de escribir y recapacitar sobre nuestros propósitos. Porque luego cuando uno ya está en proceso de realizarlo, se da cuenta que no sabía en lo que se estaba metiendo, ¿no? Algo así como el Herbalife. De que sí quería adelgazar, pero no quería piedras en mis riñones. Eso no está en el plan nutrimental. Por ejemplo, si tu objetivo es ir al gimnasio diario, jamás ir a un gimnasio, no lo vas a lograr. Porque es horrible. O sea, la gente del gym es horrible. Si estás haciendo mal un ejercicio, van y te lo dicen. Y así como... A ver, señor mamado, que me trata de ayudar. Yo sé que lo estoy haciendo mal. Pero también sé que si lo hago bien, me duele. Muchísimas gracias. Eso fue todo por mi parte. ¡Gracias!